Bienvenidos, nuevos alumnos, a la Universidad de SIS. Aquí pueden esperar lo inesperado. Eres verde. Es verdad. Señorita Elfaba, compartirá cuarto con la señorita Galinda. Por cierto, te he dejado sitio. ¿Esto te parece justo? Pues claro que no. Me prometieron una suite privada. Pero gracias por preguntar. Tal vez se hayan dado cuenta de que soy uno de los últimos animales profesores de SIS. Hubo un tiempo en que la vida en Oz era diferente. Alguien debe decirle al mago que los animales están en peligro. Por eso tenemos un mago. Porque nadie... ¿Qué? Porque nadie se merece burlas. Ni ser menospreciado. Ni que le digan que se calle. Tú has provocado todo lo de antes. ¿Cómo lo has hecho? Algunos somos diferentes. El maravilloso mago de Oz la convoca a la ciudad de Esmeralda. Ven conmigo. ¿Pero qué dices? ¡Es tu momento! ¡Venga, vale! Tú puedes con esto y con lo que sea. Yo soy Oz, el grande y poderoso. Algo malo está pasando en Oz. La mejor manera de unir a la gente es darles un buen enemigo. No tiene ningún poder. Por eso te necesito a ti. Traedla ante mí. ¡Esto nos supera! No tengo miedo. Es el mago quien debería temerme a mí. ¡Suscríbete! Gracias.